Estaban durmiendo. Gritaron a los guardias armados, señores, no es contra usted, si usted se meten también va a morir. Y los guardias realmente se escondieron. Uno de los participantes del grupo de Siqueiros y único de los soviéticos, que era Yosif Grigulevich, dice que él tocó la puerta, dijo la seña y Sheldon Hart tranquilamente abrió la puerta. Entraron allí, pero cerca de 20 personas entraron, 20 personas armadas con fusiles ametralladoras. Llegaron hasta la recámara de Leon Trotsky y a través de la puerta de madera dispararon hasta 200 tiros de pistolas metralletas. Dispararon a oscuras totalmente, nunca prendieron ninguna luz. Eso fue lo que le salvó la vida a Leon Trotsky, ¿no? Que estaban arrinconados en la esquina, ¿verdad? Natalia estaba hasta cubriendo con su cuerpo. Y pues la oscuridad fue lo que le salvó la vida. Yo no sé, yo lo diría traición esto. Porque, ¿cómo es posible que no hayan podido matar a Trotsky habiendo entrado allí dentro, 20 personas con fusiles ametralladoras? El miedo. Y como dice Grigulevich, la tequila. Tomaron un poco más y al entrar empezaron a tirar. Recibí un rozón de bala en el dedo gordo del pie y eso porque estaba yo encogido, ¿sí? Si no, si hubieran pegado con el estómago, quién sabe, si lo estaría yo contando, ¿verdad? Sí, dispararon también sobre la cama, yo creo que unos 5 o 6 tiros a mitad del colchón, ¿sí? Pero, coño, pues haber comprobado si los han matado o no los han matado, entrar allí dentro, no, no lo hicieron. Unos días después del ataque aparece el cadáver de Sheldon Hart, el guardia que abrió la puerta al grupo de Siqueiros. Acusado de traición por casi todos, Trotsky creyó siempre en su lealtad. Hizo colocar en la puerta que él vigilaba una placa recordando su memoria. La tentativa de Siqueiros les demuestra a Moscú que tienen que confiar no en aficionados, sino en profesionales. ¿Quién está más cerca de la casa de Trotsky? Ramón Mercader, que formalmente era novio de la señorita Silvia Gelov. Silvia me ha racontado que su reacción al momento de la tentativa de Siqueiros era tal que ella era tan emocionada por esta reacción que ella tomó de papel a ella, la política, y que ella les ha jeter en las toaletas. Tanto esta reacción violenta de su compañero la ha emocionado. ¿Por qué? Y después, ella me dijo, que me ha entendido, porque él ha entendido que ahora es a él. Mornar, Chuck Mornar, un mercader, siempre se mantuvo al margen, nunca trató de acercarse, vaya a Trotsky, sino se mantuvo así en la periferia. Entonces nadie reparaba en él ni le ponía mucha atención. Era amable, muy gentil, generoso con los camaradas, los invitaba a comer, se iba de viaje, les dejaba su coche para que lo pudieran usar. Yo también fui en alguna ocasión. Nos llevó así el día de pícnic ahí. Creo ese sentimiento de gratitud no correspondido. Entonces el día que pidió un pequeño favor, que querían que le eché, pues Trotsky no se pudo negar, cayó en la trampa. No se quería acercar, era muy correcto, no se decía trotskista, no quería simpatizar, no quería entrar. Bueno, un día la interior, pues un paso, sí. Ven, no está tan mal hecho. Caseramente no es tan mal hecho. La mejor manera de hacer las cosas es casera, sí. we went on the cactus hunting picnics and, uh, they were physically, uh, very strenuous. But the old man was so vigorous that most of the guards were run ragged, que no podían seguir con él. Bueno, él era un hombre muy agradable, un excepcionalmente lúcido muy amable y un excepcionalmente lúcido con un escenario que mantuvo casi diariamente. No nadie se quedaba con Trotsky solo. Y en este caso, Ramón entra al despacho de Trotsky solo con él. He came into Trotsky's house once, without the intention of killing Trotsky, but of surveying the whole situation. En esa misma noche, Natalia contó, qué raro era el novio de Silvia, un francés, un canadiense. No se podía portarse de esa manera. Se sentó sobre mi mesa de trabajo, ni quitó el sombrero, y después se ablandó sobre mi cabeza. And the one thing that Trotsky, one thing that he should never have done is to see this man alone. Cuando Ramón salió este día, y era 17 de agosto de 1940, Trotsky dijo a Hansen, no quiero ver a este hombre. El día 20 de agosto, a las 5 de la tarde, ese hombre otra vez aparece. Siempre llegaba él, esperaba a que saliera Silvia, daba la vuelta y salía. En esta vez, dio vuelta antes. Y se sabe que en una esquina, en el coche estaba Caridad Mercader, en otra esquina estaba Coronel Etingo. Ellos estaban en un coche esperando a Ramón, a unos 100 metros de la casa, esperando que Ramón lo hiciera, saliera, porque tenía que haberlo hecho sin ruido, todo eso, y saliera, y cuando saliera en coche, y escapar. Trotsky sabía, cada día levantándose de la cama, decía Natalia, él nos ha dado un día más. didn't want him even to meet people. And he says, I cannot do that, I cannot do it. And then, he, he, he said, well, no point, he says, they'll get me in the end. They'll get me one way or another. Estaba Trotsky, la tarde, en que llega Ramón Mercader, dándole de comer a sus conejos, cuando, Mercader aparece, entra, a este jardín, proveniente de la puerta de Viena, se deben haber encontrado, a la altura de la pileta, y es de ahí de donde parten al estudio. Entraban por allá, por el comedor, por aquí, Trotsky, supongo,